No puedo comprender que es lo que pasa y tanto me has querido Que estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otra entre los dos, defende mi amor como una leona herida Si en algo te ofendí, hoy quiero tu perdón, no quiero tu rencor Te vuelve en el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso más Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso más No puedo comprender que es lo que pasa y tanto me has querido Que estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otra entre los dos, defende mi amor como una leona herida Si en algo te ofendí, hoy quiero tu perdón, no quiero tu rencor Amor, te vuelve en el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso más Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso más Amor, ¿qué es lo que pasa? Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso más La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra